Gracias. 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 Hola, Miss. ¿Cómo están? Buenas. Bien. Qué bueno. Me alegra mucho poder verlos. Hola, Miss. Hola, buenos días. Miss, ponemos el nombre. ¿Qué manda? Ponemos el nombre en el chat. Pueden saludar y ahí queda grabado. ¿Oyeron, chicos? Solo voy a ver si alguien más quiere ingresar aún. Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Hola, Miss. Hola, chicos. Buenos días. Qué bueno poder verlos. Por acá estoy tratando de verlos a todos. Por acá estoy tratando de verlos a todos. ¿Se recuerdan de las normas para poder estar en una clase de Zoom? ¿Sí? ¿Quién se recuerda de las normas? ¿Quién me puede refrescar la mente? No rayar. Ah, muy bien. ¿Qué? ¿Qué otra? Prestar atención. Muy bien. ¿Qué más? Colocar su nombre y apellido para ingresar. Y la otra es activar su cámara, ¿verdad? Solo si ustedes tienen algún problema con la cámara, entonces ahí sí es aceptable. Pero hay que activar la cámara para saber quién está detrás de cada participante, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo les fue en la semana con el trabajo de matemática? Cuéntenme. Bien. Bien. Bien, Miss. Excelente. Fíjense que esta es la forma en la que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Si necesitamos avanzar, ¿oyeron? Entonces, si ustedes tienen una duda, pues las vamos a ir resolviendo. Y si no, pues yo sé que ahora este tipo de educación se ha vuelto de una forma donde los padres de familia están apoyando. Yo estoy segura que sus papis, sus hermanos les están apoyando. Y más en un área tan importante, ¿verdad? Como lo es matemática. Entonces, vamos a iniciar la clase. Yo los voy a silenciar. Si ustedes necesitan hablar, pueden activar su micrófono. Porque cuando uno necesita hablar, pues no todos lo van a hacer al mismo tiempo. Cuando yo quiera que respondan algo, voy a tratar de preguntarles. Por favor, chicos, ustedes se tienen que sentir bienvenidos, se tienen que sentir contentos en su clase. Y si quieren participar, hacerlo con libertad. A veces a mí me enfoca, digamos, la pantalla solo algunos chicos. Entonces, en ese momento es el que yo digo, ay, Pedrito, participe. Pero no es que uno no los vea todos, ¿verdad? Sino que es un poquito complicado hacerlo de esta forma. Pero si usted quiere participar, siéntase en la libertad de hacerlo. Qué bueno que madrugaron, los miro muy bonitos. Créanme que de verdad uno extraña estar dando las clases de una forma de estar con ustedes. Pero sí es bueno, ¿verdad? También hacerlo de esta forma. Porque por la situación de así nos tocó a ustedes. Entonces, siempre es de darle gracias a Dios porque Él para todo tiene un propósito. Y tal como nos asustamos o de momento nos podemos sentir tristes. Pero sintámonos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Porque tenemos una computadora donde podemos recibir las clases. De verdad, somos un grupo de personas privilegiadas. Somos dichosos. Y si ustedes pueden ayudar a alguien, pues también hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a probar ahorita cómo me va con esta opción. Vamos a compartir acá. Una presentación para el día de hoy. Excelente, ahí estamos. Lo primero, ¿verdad? Decirle buenos días, niños guapos. Porque para mí es lo que son. Yo así los miro a todos. No sé qué me hicieron ustedes en los ojos, pero así los veo. Y yo sé que son muy hermosos. Dice la Biblia de que somos creación de Dios. Y luego les coloqué un versículo. La fe es la certeza de lo que esperamos. Si nosotros esperamos estar en un momento bien, tenemos fe de que vamos a salir de esta situación, pues yo creo que así va a ser, ¿verdad? Vamos a silenciar el micrófono de todos, por favor. Gracias. El día de hoy vamos a trabajar potencias y la multiplicación. En el libro a ustedes les corresponde trabajar mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo es un tema que está un poquito más sencillo, ¿verdad? Todos los temas son muy fáciles, pero ese es un poquito más sencillo. Entonces a ustedes les deje eso para el día de mañana, para que en su período diario de matemática ustedes lo puedan trabajar. Y el día de hoy, pues yo me adelanté a la página 50, que solo es un tema, para trabajar potencias y la multiplicación. Ustedes pueden tener su libro a la mano. Ahorita nos vamos a guiar por esta presentación. Luego vamos a tratar de ver cómo está en el libro y ya si ustedes tienen dudas, entonces ya me preguntan, ¿de acuerdo? Potencias y la multiplicación. Términos de la potenciación. Acá cuando decimos términos, hablamos de partes. ¿Se recuerdan que yo en clase les he dicho que, por ejemplo, la suma tiene términos? Nosotros tenemos partes, por ejemplo, del cuerpo humano. Nosotros tenemos cabeza, tronco, extremidades. Entonces, en matemática a las partes de algo se les llaman términos. Y los términos son los siguientes. Vamos a encontrar un número grande. En este caso es el número 5. A este le vamos a llamar base. El número que se coloca más grande se llama base. El número que se coloca un poquito más pequeño es el exponente. Y la respuesta es la potencia. ¿Oyeron? Entonces, acá tenemos que 5 a la cuarta potencia es 625. Fíjense que en su libro dice potencias y multiplicación. Quiere decir que aquí tenemos que multiplicar. Pero, si ustedes se dan cuenta, esto no es una multiplicación normal. Ni común. ¿Por qué? Porque si yo dijera 5 por 4, no sé si alguien quiere comentar cuánto es 5 por 4. 20. Ay, Andreita había levantado la mano. Pero ya nos respondieron. Gracias. 5 por 4 es 20. Muy bien. Y acá nosotros vemos que dice 5 a la cuarta potencia, porque así se pronuncia. Es igual a 625. ¿Cómo puede ser posible esto? Es lo que vamos a aprender hoy. Potenciación. Es una multiplicación de factores iguales. ¿Cómo así, Miss? Ahorita vamos a seguir viendo. Tenemos acá otro ejemplo. Después vamos a regresar a lo que vimos primero. Tenemos acá 2 por 2, por 2, por 2. Y me dice que es igual a 16. Fíjense pues. Vamos a ver acá. Tenemos que nuestra base es... Andrea. 2. 2. Excelente. Y nuestro exponente es el número... 4. 4. Entonces acá vemos que el 2, la base, se repite ¿cuántas veces? Contemos. 1. 4. 2. Muy bien. 3. 3. 4. 4. La base se está repitiendo las veces que me dice el exponente. Por eso mi respuesta es 16. Algo bien importante, chicos, que tiende a confundirse. Que alguien me diga a mí, yo le coloque 2 a la cuarta potencia y lo que hacen es colocar 2 por 4. Y si yo digo 2 por 4, la respuesta va a ser 8. Entonces, ahí su respuesta está incorrecta. Porque no es una multiplicación común y corriente. Dice acá que es la multiplicación de factores recurrentes. O sea que el factor 2 siempre se va a repetir las veces que me indica mi exponente. Entonces acá tengo la base, el exponente y la potencia. Pero para llegar a encontrar la potencia, tengo que realizar una multiplicación, que está acá, de factores recurrentes. ¿Ya? Vamos a seguir. Acá tenemos, acá tenemos, esto dejémoslo así sin ver, ¿oyeron? No lo quité. Vamos a ver. Acá dice 5 por 5 por 5. Este no lo vamos a ver. Vamos a ver acá. 5 por 5 por 5. Fíjense que ahorita, este 5 pequeño no lo vamos a ver bien. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, esto es una potencia. ¿Por qué se repite el número? 5 por 5. Se repite el número 5 varias veces. 5 por 5. Ahí es. Ahí es. Por... Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿la base cuál sería? Quiero que me digan cuál es la base. 5. 5. Muy bien. Para esto, ¿cuál sería el exponente? 3. 3. Excelente, chicos. 5 a la tercera potencia o 5 al cubo. Entonces, acá vamos a ver que la respuesta es... 125. 125. Excelente. Porque si yo multiplico 5 por 5 es 25. 5 por 5 es... 125. 125. Para las potencias, fíjense que ustedes van a poder incluso utilizar su calculadora y no es hacer trampa. Fíjense que a veces hay chicos que piensan que usar la calculadora es hacer trampa. Es importante que aprendamos a hacer las operaciones por nosotros mismos. Pero, ahorita, lo que me interesa es que ustedes sepan el procedimiento. Aparte, cuando yo les pongo multiplicaciones, pero el procedimiento, ¿qué es lo que hice? ¿Alguien, por ejemplo, en Walmart, cuando está cobrando en cualquier supermercado? ¿Están cobrando? ¿Será que lo hacen a mano? ¿Con la mente? ¿O será que...? Ellos utilizan una máquina que ya les da... Pues, les da las respuestas, ¿verdad? Solo vamos a ver, chicos, acá. Vamos a seguir. Acá tenemos otra que dice 2 a la tercera potencia. Y vemos que el 2 se repite ¿cuántas veces? 3 veces. Excelente. 2 a la tercera potencia. ¿La respuesta? No sé si la logran ver. 8. 8. 2. Muy bien. Miren, ¿qué pasaría si un niño me dice, ah, Miss, 2 a la tercera potencia es 6? ¿Estaría correcto? No. 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 ¿Y cuál fue el error que cometió un niño que me dice que 2 a la tercera potencia es 6? ¿Cuál sería el error? De que está multiplicando 2 por 3 y hay que multiplicar por la parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo los 2. Solo los 2 las 3 veces. Muy bien. Y acá, pues yo tengo la respuesta que es 8. ¿Sí? Porque acá 2 por 2. 4. Son 4. 4. 4. Muy bien. Por 2. 8. 8. 8. 8. Excelente. Ahora vean chicos, vamos, dice acá, realizar ejercicio de la página 50. Tenemos nosotros acá, tenemos potencias y la multiplicación. ¿Dónde lo encuentro? Calcula con rapidez. ¿Cuántas cajas hay? Observa y representa las cajas con objetos pequeños. ¿Cuál es el total de cajas? 36. La imagen se puede representar de varias maneras, de lo sencillo a lo complejo. Entonces, veamos acá, la primera dice, como adición. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 va a ser 36. 36. Excelente. Y luego dice, como multiplicación. 6 por 6. 36. 36. 36. 36. Excelente. Y como potencia, miren, dice 6 al cuadrado. Cuando tenemos el número 2, se pronuncia al cuadrado. Sí. O a la segunda potencia. Y yo sé que acá el 6 lo voy a repetir dos veces. 6 por 6, 36. 36. La potencia se lee, 6 al cuadrado es igual a 36. O 6 elevado a la segunda potencia es igual a 36. Sí. Vamos a ir acá abajo, donde dice, observa otro ejemplo. ¿Ya están todos conmigo? Sí. 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 Muy bien. Sí. ¿Cuatro a qué potencia? A 3. A 3. A 3. 3. ¿Sería 4 a la tercera potencia o podemos llamarle 4 al cubo? 4 por 4 por 4 es igual a 64. Hay 4. Porque 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 es igual a 64. 64. Se lee 4 elevado al cubo es igual a 64. 4 elevado a la tercera potencia es igual a 64. ¿Sí? Este ejemplo que está acá, no sé si tienen alguna duda con este. No. No. No, Miss. No, Miss. No, Miss. ¿Exponente? 2. 2. 2. Muy bien. 7 por 7. Ahora dice, la base representa el factor que se repite en la multiplicación. Sí. El exponente indica cuántas veces se repite el factor. Muy bien. Compruebo. Expresa en forma de potencia las multiplicaciones repetidas. Ahora vean, chicos. En esta parte vamos a trabajar juntos. Y sí les voy a ir preguntando. Fíjense que hay 2, 4, 6, 7, 8, 9 ejemplos. 9 ejercicios. Entonces, todos vamos a ir aportando para ver qué es lo que tenemos que hacer. La primera dice, expresa en forma de potencia las multiplicaciones. Entonces, quiere decir que en la primera, por ejemplo, donde yo tengo 7 por 7. 47. Es 49, pero yo acá no quiero la respuesta. ¿Sí? No quiero la respuesta. Dice, 7 por 7. 49. Entonces, no vamos a colocar la respuesta. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar la potencia. ¿Cuál sería la forma de poner la potencia ahí? 7. Sería 7, 2. 7, excelente. 7. La potencia 2. A la potencia 2 o al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿dónde dice? Todos ven acá en el pizarrón. Donde dice 7 por 7. Desen cuenta que no me piden la respuesta. Dice que lo represente como potencia. Entonces, voy a colocar 7 al cuadrado o a la segunda potencia. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. El inciso B dice 5 por 5 por 5. 5. ¿Qué vamos a colocar ahí? 5. 5. 3. Oh, my God. ¿Cómo es la forma correcta de pronunciar? 5. 5. A la tercera. A la tercera. A la tercera potencia. A la tercera potencia. Muy bien. En el inciso C, tenemos 8 por 8 por 8 por 8. ¿Qué vamos a colocar ahí? 8 por 8 por 8 por 8 por 8. 8. 8. 64. 8. 8. ¿Qué es lo que vamos a colocar? El que desee intervenir. La cuarta potencia. Excelente. 8 a la cuarta potencia. Vamos a preguntarle a un par de chicos ahorita. Por ahí vi algún par de chicos. Vamos a ver. La siguiente. Tenemos en el inciso D. ¿Qué vamos a colocar en el inciso D? 6 a la tercera potencia. Tercera potencia. Tercera potencia. Excelente chicos. 6 a la tercera potencia. Muy bien. Y tenemos en el inciso E. ¿Qué vamos a colocar en el inciso E? 9 a la segunda potencia. Excelente respuesta. Muy bien. en el inciso F. Dos, cuatro, cuatro, cinco. Excelente, chicos. Ustedes son muy, muy inteligentes. Yo sé que están aprendiendo y qué bueno que se les queda. Calcula las potencias. Terminamos ya este ejercicio. Vamos a ver en el número dos. Calcula las potencias y escribe cómo se leen. Dice que vamos a calcular. Aquí sí queremos la respuesta. ¿Sí? Acá sí vamos a responder. Y vamos a colocar cómo se leen. En la primera, vean chicos, siempre que tenemos el exponente dos, así como acá, se lee al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando en su cuadrícula ustedes dibujan algo así por sí mismo, por ejemplo, si ustedes colocan tres al cuadrado, ustedes lo pueden hacer en su cuaderno y van a ver que se forma una figura cuadrada. ¿Sí? Tres al cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta acá? Quiere decir que yo voy a colocar tres por nueve. Excelente. Tres de base por tres de altura. Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La respuesta es nueve. Pero siempre se va a leer. Cuando tiene dos, me está hablando de dos dimensiones. Base y altura. Ahora, entonces, se forman cuadrados. ¿De acuerdo? Sí, mía. Y entonces vamos a colocar así. Ahora, cuando tengo, por ejemplo, tres al cubo, yo voy a colocar tres por tres por tres, y la respuesta es veintisiete. Si ustedes tienen un cubo Rubik, se van a dar cuenta que tiene veintisiete cuadritos de los pequeños porque tiene tres de base por tres de altura. Voy a borrar acá y les voy a mostrar que cuando tenemos tres dimensiones, cuando tenemos tres dimensiones, se forma exactamente un cubo. Yo puedo dibujar acá y tener como un cubo Rubik. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta que en la parte de abajo, acá me quedarían nueve cubitos. En la altura, me quedarían otros nueve cubitos. Entonces, acá, tres por tres, tres por tres, nueve. Pero está en tercera dimensión. Cuando me dicen, ustedes saben mucho de eso, está en tres D. ¿Sí? Porque tiene base, altura, y tiene una profundidad. ¿Sí? El cubo, cuando está así, tiene base, que tenemos acá, tres por tres, nueve. Tenemos tres por tres, nueve. En la altura, vamos a ver que tenemos nueve también. Y en la profundidad, también tenemos nueve. Entonces, tres por tres, nueve. Por tres, veintisiete. Entonces, les va a quedar de tarea ver en un cubo Rubik si tenemos veintisiete cuadritos. Entonces, por eso, cuando tenemos como exponente el número tres, siempre le llamamos al cubo. a partir de la cuarta potencia, cuando el exponente es cuatro, es cuarta potencia, cuando el exponente cinco, es quinta potencia, y así, ¿verdad? Nos vamos. Si el exponente es seis, ¿qué potencia sería? Sexta. Excelente. Sería sexta potencia. Sexta. Entonces, donde dice calcular las potencias, y escribe cómo se leen en el inciso A. ¿Quién me quiere ayudar con esa respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta del primer problema? Tenemos acá, sí. Tenemos esto, dos, ¿a la? A la tercera potencia. A la tercera potencia. A la tercera potencia, ¿o? ¿Qué es el cubo? Al cubo. Excelente. Dos al cubo. Ocho. Es ocho. Excelente respuesta. Ahí tenemos que es ocho. Entonces, lo vamos colocando ahí, chicos. Y vamos a ver la siguiente. ¿Qué es el cubo no? 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 En la siguiente, en el inciso B, tenemos esto. ¿Cómo se lee? Cuarta a la segunda potencia. ¿Cuatro a la segunda potencia o cuatro al? Cubo. Cubo. No, porque dos. Cubo es cuando tiene exponente tres. Es dieciséis. Excelente. La respuesta es dieciséis, porque es cuatro por cuatro, dieciséis. Y se va a leer cuatro al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Y en la última, chicos, tenemos cinco al cubo. ¿Sí? Cinco al cubo. Ese fue un ejemplo que colocamos en la presentación. ¿Qué es posible? Ese es un ejemplo que colocamos en la presentación. Cinco al cubo. Vamos a ver si la encuentro por acá. Es ciento veinticinco. Excelente. Es ciento veinticinco. Era esta que teníamos acá. Cinco al cubo me iba a dar ciento veinticinco. Está muy fácil nuestro tema. Está muy bonito. Vamos a dejar una tarea. Voy a dejarles tarea, porque ya trabajamos lo del libro. ¿Oyeron? Siempre me mandan foto de una captura de lo del libro para que a ustedes les quede el trabajo realizado. La tarea es sencilla. En la tarea, ustedes van a anotar en su cuaderno o anoten por el momento una hojita que van a estar en su cuaderno. Muy ordenado, por favor. La tarea vamos a colocar. Dibujar. Permítanme, Miss. ¿Miss? ¿Qué manda? ¿Qué manda? No, que sí. A ver. Vean, chicos. Acá de tarea nos va a quedar dibujar las áreas cuadradas. ¿Sí? ¿Cómo así áreas cuadradas? Cuando yo utilizo potencias al cuadrado, voy a comprobar que se llama al cuadrado porque dibujo áreas cuadradas. Entonces vamos a practicar nuestras potencias de un cuadrado cuadrado. Por ejemplo, yo les voy a colocar a ustedes 2 por 2 o les voy a colocar acá 2 por cuadrado y ustedes van a poner que va a ser igual a 2 por 2. pero quiero que lo dibujen. Van a marcar sus cuadritos de esta forma. ¿Sí? Acá va a haber 1, 2 cuadritos 2 para, digamos, en forma horizontal y en forma vertical también 2. 1, 2 1, 2 ¿Cuántos cuadritos me van a quedar? 4 4 Y entonces ahí yo descubro mi respuesta. Lo copiamos en el cuaderno. Lo copian porque van a hacer un ejercicio. Acá voy a anotar lo que van a hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un sol Un sol El número 1 Un sol 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 Entonces copian ustedes lo que tienen que tener de tarea en el cuaderno. Recuérdense chicos que la tarea según la instrucción que se dio ustedes me la tienen que enviar en un solo documento de Word por favor porque lo que sucede es que en el correo se han mandado varias tareas pero se tienen que estar abriendo muchas veces digamos muchos documentos. Entonces yo necesito que todas por favor abren un documento de Word y copian ahí como imagen. Van copiando todas las imágenes. ¿De acuerdo? Mis ¿Cuáles las están abajo? seis al cuadrado ¿Sí? Todas son digamos constituentes acá dos, tres, cuatro, cinco todas al cuadrado. Mis Dígame pueden enviar su correo Lo voy a anotar en el chat ¿Oyeron? Mis la que usted hizo de ejemplo también la copiamos la hacemos Sí, también la vamos a hacer Sí, también la vamos a hacer 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 El correo ¿Vaya? Sí, cerramos nuestro libro y nuestro cuaderno Ya, ya lo pueden cerrar Mis, no aparece No aparece, Mis Voy a compartir la pantalla para poder escribirla También una pregunta Dígame ¿La tarea hay que subir a la plataforma o a su correo? Puede ser cualquiera de las dos opciones Oyeron Lo único es que en la plataforma por ejemplo si ustedes tienen algo incorrecto y yo les bajo puntos ahí no les puedo responder qué es lo que pasó Ahora si ustedes me la envían a mi correo entonces yo sí les puedo colocar ahí alguna observación ¿Oyeron? Ah, gracias Pueden ver ahí el Sí Sí, Mis Ya Tenemos ahí entonces ya lo anoté Baterian.com arroba gmail.com ¿De acuerdo? Ya, Mis Excelente, chicos Voy a dejarlos porque ya nos quedan poquitos entonces nos va a sacar de de la reunión fue un gusto verlos entonces esa parte que se han anotado oyeron no se preocupen Chicos ¿Me puede repetir el correo? Por favor Se lo vuelvo a compartir Sí, ya está en chat Sí, ya está en chat Ya está en chat Lo voy a volver a ver Matebien.com Matebien.100 arroba gmail.com Bueno chicos, entonces esto es todo por el día de hoy espero que hayan anotado y para mañana Recuerden que para mañana la hojita de trabajo que tienen para la semana que se mandó por la plataforma todavía tienen que trabajar y ver un video después de realizar eso en la mañana me lo pueden enviar yo voy a estar recibiendo esa tarea mañana y la pueden mandar todavía si no les dio tiempo de terminar el día de mañana me la pueden mandar El sábado yo se las reviso Excelente día chicos se cuidan los quiero mucho adiós